Bueno buenos días, contra todo pronóstico acaba de culminar la gran feria automotriz Pekín 2020. Tres grandes sorpresas en esta gran feria. La primera la contaremos el día de hoy. En este caso es el lanzamiento de la camioneta Jack T8 versión 21. Fiel a su estilo, fiel a su identidad propia de Jack, es decir, no copia otras marcas chinas. Trae en este caso una versión impecable con una parrilla propia de Jack. Aunque la versión de cierta manera de este año no cambia en dimensiones comparación del año pasado. Es decir, mantiene todavía sus 5.32 metros de largo, su 1.88 metros de alto y 1.83 metros de alto. La distancia entre ejes todavía se mantiene 3.09. Lo mismo que las llantas de aro 18. En este caso en el video se ve una llanta AT típica de off-road. Lo que sí trae es una mejora de suspensión y un ángulo de ataque también que ha variado. Lo cual involucra de cierta manera ya una camioneta que netamente podría meterse en trocha o en barro. Lo que ayuda también de cierta manera esta nueva suspensión es a cargar más de 900 kilos que era su límite en comparación con la de este año en todo caso. Ahora esto permite de cierta manera posicionarse como una de las marcas a comparación de su competencia inmediata que es el Wingel 7 de Greenwall. Poder cargar un tonelaje similar. Ahora la gran diferencia es el equipamiento interior. Es excelente lo que trae en este año. De cierta manera la electrónica que ya traía la versión T8 es decir con pantalla por ejemplo de 10 pulgadas lo ha mejorado. Precisamente estas novedades son parte de la exhibición de la feria y ustedes lo están apreciando en este momento. La postura volante es excelente. En este caso la parrilla que trae es identica a la comparación del año pasado. Las dimensiones como reitero. Propia de Jack. Como indicaba la pantalla en este caso ya no trae una de 10 sino trae una de 12. Los asientos son un excelente acabado en cuero. La consola junto a la palanca es totalmente digamos impecable. Ha mejorado bastante. Ahora las posturas no son tan ovaladas sino son un poco más cuadradas. Típico de un modelo futurista. Lo cual eso ayuda. Ahora la postura por ejemplo del piloto de cierta manera es muy buena. Tiene mejor visibilidad y más dominante. Típico de una camioneta. Sobre todo sobre su estilo. De cierta manera. Ahora veamos la parte del equipamiento del tres motriz. Y Jack trae una versión digamos de cierta manera. No tan potente como una por ejemplo una Hilux. Pero una es una de las mejores en función a las marcas chinas. Traía una versión de 134 caballos de fuerza. Ha mejorado a 140. Y lo más importante. El torque 320 Nm torque. Lo mejora en 330 Nm torque. Lo cual de cierta manera también es bueno. En función a la fuerza que va a tener. Lo cual ayuda bastante a los mercados peruanos. Y más en Perú. Que tenemos una cordillera de los Andes que tiene que subir la camioneta. Aunque sufre un poco en el tema de consumo. Está en el promedio de más o menos entre 11 y 13 kilómetros por litro. Entonces Jack se posiciona con esta alternativa. Con unas marcas más elegantes. Más fuertes. En comparación con el cemento chino. Y lo más importante. Con identidad propia. Si te ha gustado este video. Suscríbete a este canal. Que te estamos leyendo las exclusivas. Las que nadie tiene. Sobre las novedades de la Feria de Shanghái 2020.